Primero arrancamos mañana en Cranas que Rosario y de ahí vamos a asistir al foro mundial de la bicicleta. Es la décima base que se hace en el mundo y la primera base que se hace aquí en la Argentina. Y bueno, me invitaron y voy a hacer presencia. Desde ahí arrancaríamos en bicicleta ya hasta Ushuaia, hasta el fin del mundo. Bueno, todo por Ruta 40, este nuevo viaje. Sí, voy a agarrar la 40 en Mandoza, o sea, voy a hacer Córdoba, Córdoba-San Luis, San Luis-Mandoza, Mandoza, hasta Cabo Vírgen, acá es el kilómetro caro, el famoso faro. Y desde ahí a Ushuaia por rutas provinciales, pasando por Chile. ¿Vas a ser el único santeño que va a estar ahí? Sí, voy a ser el único santeño y paro a encontrarme con gente que comparte lo mismo que yo hago. Incentivarnos, cablar y ir para plantear la ley del macro y medio para la construcción de ciclovías, que son los temas principales que se van a tocar en el foro. ¿Cómo fue el primer viaje? Este que hiciste al norte, muy sacrificado nos imaginamos. Fue muy sacrificado dado que en el norte tengo muchísimas subidas, por eso quise hacer la primera parte norte para probarme. Y fue un viaje hermoso, la verdad, rodeado de paisajes únicos, personas increíbles. Conocí lugares que no sabía que existían en la Argentina. Por ejemplo, voy a destacar dos lugares que para mí fueron los más hermosos, que fue el Cerro Huancar, que es un mádeno de Anara, que se encuentra a 7 kilómetros de Abra Pampa, y el paso a Abra de la calle, que es por la ruta 40, el punto Crancicabla más alto de Sudamérica, y el segundo del mundo, con 5.000 metros sobre el nivel del mar. Los invito a todos a que sigan mis aventuras en mis redes sociales, en el camino que cuento, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, para que sean parte de este viaje. Gracias.